Y como les anuncié antes de la pausa, este segmento que es tan móvil, que es tan fresco, porque para eso está aquí con nosotros Nereida Acosta, que sí está muy linda hoy, muy fresca también. Tú sabes que cuando decidí ponerme mis ropas, dije déjame ver cómo está vestida Marcela. Entonces ahí vi y nos combinamos, me gusta el rojo, entonces vamos a estar bien. Porque sobre todo con el invitado que nosotros tenemos hoy, que me encanta. Me encanta porque es una persona muy, aparte de muy preparada, y una persona que tiene una vocación de servicio muy buena, y siempre está dispuesto a ayudar a las personas, pero sobre todo a comunicar de una manera correcta. O sea que si notas alguna diferencia en mi postura, en mi voz, en mi timbre de voz, no te sorprendas. O sea, no, no tengo miedo, pero para nada. O sea, si notas alguna... Miedo que lo corrijan. No, ya tú sabes, es que es una persona muy... ¿Tú sabes de quién se trata? Claro, claro, porque es un amigo mío de vieja data, y por eso estoy tan contenta de tenerlo aquí. Está con nosotros Libio Encarnación, el licenciado Libio Encarnación, que es periodista, asesor en comunicación estratégica, experto en oratoria, lenguaje no verbal, personal branding, manejo de crisis, vocería institucional y amigo de síntesis. De verdad. Así es. Estoy encantadísimo de estar aquí, damas. Me da mucho placer compartir estos minutos con ustedes, sobre todo porque son dos conocedoras del campo del que vamos a hablar. Así que voy a estar en mis aguas. Eso es importante, sobre todo el cariño que te tenemos de hace muchos años. Y realmente, realmente, este segmento, si bien se llama Quiero ser tu representante, entiendo, y quizás no es lo que ella quería proyectar, pero tenemos a un profesor de los que quieren ser representantes, y eso me parece maravilloso. Quizás no era lo que querían decir, pero sinceramente yo sé, y quiero que sepan ustedes también, que las personas que eligen el camino de representar a los ciudadanos, a los que saben hacerlo, les gusta prepararse. Y para eso tienen que buscar a gente como Livio. Gente como Livio, y también por qué quisimos tener a Livio con nosotros aquí en este segmento, como tú dices, Quiero ser tu representante, es porque estamos mirando ya y estamos de lleno con el tema de la campaña política, con los candidatos presidenciales. Y hay un sinnúmero, y me encanta lo que está ocurriendo, hay un sinnúmero de cualidades que debe de tener un candidato que la ciudadanía debe entenderlo. Los candidatos, sin decir una palabra, comunican. Y justamente es lo que queremos conocer un poquito más, y ya de la mano de Livio, también el desafío que tienen los políticos en estas elecciones 2020 ante una población totalmente digital. Por eso es que el tema de hoy lo hemos titulado Políticos Análogos Ante Ciudadanos Indiferentes. Porque, Marcela, tenemos más de un millón de votantes para las elecciones 2020 que son millennials, y tenemos políticos... Sí, pero no son tan indiferentes, viven mirando una pantalla. Y eso los lleva a ser partícipes en muchas cosas de lo que es la política. Porque videos que se hacen virales de cosas que dice algún político, que antes ellos, no nos engañemos, no leían un periódico, hoy lo ven y hacen un comentario. Es un tema bastante complejo porque cuando hablamos de ciudadanos indiferentes ante mensajes análogos, estamos intentando decir que el proceso de cambio que ha generado la revolución digital en todo el mundo ha traído como consecuencia que los ciudadanos se encuentren en un estado de saturación. Y la saturación es más que una sobrecarga de información. Todos estamos sobrepasados de la cantidad de información que podríamos procesar. Entonces, el comportamiento resultante de estar sobrecargado de información, saturado, es un poco la indiferencia ante una serie de mensajes que a mí no me llegan. Es decir, como tengo tanto en la cabeza y estoy procesando tanta información, ahora yo como ciudadano responsable y consciente de esta situación, yo elijo a qué le presto atención y a qué no le presto atención. De ahí que hay una camada de políticos en el ejercicio o aspirando a una posición electiva que, desconociendo esa realidad, están comunicando desde una plataforma muy análoga para ciudadanos que se encuentran ya saturados y un poco distraídos de ese tipo de mensajes y de ese tipo de formato. De ahí que se ve entonces el problema que estamos diciendo. La diferencia es lo que podríamos decir entre lo análogo y lo digno. Exacto. Políticos que quieren atraer la atención de un ciudadano que se encuentra muy distraído y muy saturado por la sobrecarga de información. Si bien es cierto lo que dices, Marcela, de que hoy el modelo de participación es distinto porque la gente interactúa emitiendo una opinión en un medio digital y es una forma de participación muy distinta a la que veíamos en el puente de la 17 cuando Peña Gómez o Juan Bosch o Balaguer reunían grandes masas. Ahora la participación es digital. Y esta próxima campaña, esta próxima campaña que estamos ya a las puertas de iniciar, porque no nos engañemos, en enero va a empezar una campaña y bastante fuerte. ¿Va a ser así? Porque ese esquema o de reunir miles de personas en un puente, que creo que ya tampoco va, o de hacer caravanas pasando a velocidad con quichiscientas, jipetas y 425 camionetas de colores vivos, ¿sigue siendo lo que va a pasar? ¿O vamos a tener una campaña total y absolutamente distinta? Yo creo que vamos a tener un proceso electoral muy distinto porque por primera vez vamos a ver converger varias elecciones simultáneas. Es decir, tendremos renovación a nivel municipal, renovación a nivel congresual y renovación a nivel presidencial. Y todo eso va a generar una exfervescencia mucho mayor que la que hemos visto en ocasiones anteriores. Y sobre todo porque hay un nivel de empoderamiento mayor del ciudadano y un espíritu mucho más protestatario ante lo que entiende que no está bien. Los temas centrales que han dominado la opinión pública en los últimos años sabemos cuáles son. De parte del ciudadano, una evidente manifestación de no credibilidad a la cosa pública, un debilitamiento de nuestras instituciones tradicionales, políticos que cada vez más entran en un estado de deterioro de su imagen, lamentablemente, y un ciudadano que de alguna forma ha ido perdiendo la fe. En el campo del comportamiento electoral se le llama desafección. Y la desafección política no es más que la pérdida de afecto por la cosa pública. El ciudadano comienza a ver la corrupción, comienza a ver cómo le han defraudado políticos y comienza a sentirse como nos sentimos cuando una relación comienza a quebrarse. Comenzamos a disminuir nuestro afecto por esa persona. Entonces, la desafección política no es más que el resultado de todas esas malquerencias acumuladas en las que el ciudadano ahora ve la cosa política y aunque este político sea bueno, lo etiqueta como a otros políticos. Y a menos que este político, que es diferente en esencia, logre comunicar que él es diferente, los ciudadanos le van a sacar de este paquete. Y ahí es donde entra entonces todo el campo de la comunicación política. Si el político logra comunicar valores de credibilidad, de confianza, que devuelvan esto a la población, la población va a voltear a verle. De lo contrario, va a pasar desapercibido y será un ruido más en la campaña electoral. Libio, tenemos una generación que tiene la tecnología a la mano, que está buscando ahora mismo más transparencia, como dices, que quiere tener representantes honestos, que no quiere un discurso vacío. Muy bien pusiste el ejemplo del tiempo de Peña Gómez, o tal vez en las elecciones pasadas, donde todavía había un discurso popular. ¿Qué tú crees que los jóvenes, sobre todo la generación que va a tener un papel muy importante en la decisión del nuevo presidente, están buscando? Y al mismo tiempo, tú que conoces, y ha estado en conversación y en diferentes foros, ¿ellos están conformes, tienen un ideal del político para las elecciones del 2020? Mira, hay un tema bien complejo ahí. La verdad es que definir el perfil de la juventud siempre ha sido un problema en toda América Latina. Naciones Unidas define que se es joven entre los 15 y los 29 años de edad, me parece que es la clasificación. Aquí la Ley General de Juventud define a un joven entre los 18 y los 35, pero en América Latina el resto de los países tienen dificultad para definir quién es joven, cuándo termina la adolescencia y cuándo comienza la juventud. Y esa incapacidad de los países de definir quién es joven ha hecho también que sean incapaces de definir políticas de atención a la juventud. De ahí que los jóvenes, no solamente en República Dominicana, en buena parte de América Latina, no son tan tomados en cuenta como deberían serlo, siendo nuestros países, países eminentemente jóvenes. Porque este país, cerca del 40% de su población, está en una franja etaria de menos de 35 años de edad. Así que tenemos un país eminentemente joven. Sin embargo, las políticas de atención a la población joven no son cónsonas con la realidad del bono demográfico que representan los jóvenes. Por decirte solo algo, tenemos un montón de muchachos matriculados en las universidades. Somos de los países de América Latina con mayor número de matriculados. Sin embargo, hay una insignificativa incongruencia entre el número de desempleados en el país y el desempleo a nivel general. Si el desempleo en el país ronda el 11%, en la juventud es el doble. Siempre es así. Si tú te vas a las políticas financieras para los préstamos a jóvenes y demás, son más duras que para los adultos con reputación crediticia. Se les exige al joven que tenga reputación crediticia cuando apenas tiene la edad mínima para poder acceder a una cuenta bancaria. Y no tienen las condiciones. Ni se le dan las condiciones. Por otro lado, cuando te vas a las estadísticas de accidentes de tránsito en el país, te puedes encontrar con esta sorpresa. El número más alto de las personas que mueren en accidentes de tránsito en el país son jóvenes. Las personas que tienen más conflictos con la ley en este momento es la juventud. Entonces, cuando tú reúnes todos esos indicadores, te encuentras con una población no atendida adecuadamente, que va acumulando desesperanzas, malquerencias, ingratitudes, y que tiene capacidad de sentir. Entonces, esa juventud comienza a expresarse y comienza a hacerlo a través, por ejemplo, de la música. Y su música está llena de un contenido muy específico, que es una protesta social de cómo el Estado le ha dado la espalda o no ha sido tan cercano a ellos. Entonces, ¿qué veremos en estas elecciones? Probablemente veremos una juventud con un nivel mayor de empoderamiento, más protestataria, manifestando sus posturas, porque es dueña de las redes sociales. Y eso no puede ser libio, y eso no puede ser una amenaza ante cualquier persona que no reúna las condiciones para gobernar un país de que de repente se convierta en un presidente. Sin duda lo es. Es un líder, claro. Es un líder popular. Un líder totalmente. Sin duda lo es. ¿Por qué? Porque hay una levedad, hay una levedad en el pensamiento de esta población joven que desafortunadamente es fruto de lo que esta realidad social les ha ido creando. No estamos en la era de las ideologías. Ya la era de las ideologías pasó. Estamos en la era de las emociones. Entonces, la población millenial está dominada por la imagen y por lo emocionante. Así que no es una población que va a ser un voto retroactivo y de análisis. No, es una población que será muy movida por las emociones. Entonces, si un político hoy quiere conectar con esta población y desconoce la realidad de esta población joven y al mismo tiempo no tiene un discurso carismático para atraerlos, es un político que va a pasar desapercibido ante los jóvenes. Por ejemplo, Leonel Fernández y sus gobiernos, 96, 2000, luego 2004, 2008. Leonel Fernández es conocido por una población que probablemente joven, de los 80, que vivió y consumió la entrada de la tecnología al país, las computadoras, la modernidad, el metro, los túneles. Entonces, esa juventud que hoy tiene, como yo, probablemente 37 años, 38, 34 años, recuerda y tiene análisis de esa realidad política gubernamental de Leonel Fernández y podrá ser menos agresivo a la hora de valorarlo. ¿Por qué? Porque recuerda que realmente este hombre hizo aportes importantes en ese momento. Pero la juventud que tiene una edad comprometida entre los 22, 23 años, que ya puede votar y que no supo mucho de lo que Leonel Fernández hizo, cuando vaya a tomar decisiones sobre los candidatos políticos, probablemente será mucho más agresiva a la hora de sancionar a este político. ¿Por qué? Porque la influencia de las redes sociales hoy le estigmatiza de manera significativa a Leonel Fernández. Y también las redes sociales se manipulan para que la gente crea o opine sobre esa persona, no en el caso específico de Leonel Fernández, sino en cualquiera, para influenciar también a esas personas que no tienen conocimiento, pero que se dejan llevar. Exacto, porque existen los face news y todo el efecto que genera psicológico en el comportamiento de la gente es una realidad. Una gente lee una noticia en una red social y la da como cierta. Sí. Y la asume. No analiza ni investiga. Y adopta un comportamiento proporcional a eso. Si el titular que sale en esta red social dice, fulano de tal es un corrupto, delincuente, tal, tal, la gente que no tiene mucha capacidad crítica lo repite como papagayo y lo asume como cierto. Pero es que hay, el otro día uno de mis hijos me mostró una cuenta falsa del presidente de la república. Inclusive, el nombre está mal escrito. Mal escrito diciendo palabras diferentes, pero que es como esos carteles que la Gestalt te hace leer Coca-Cola cuando dice otra cosa. Este, y así se llama la cuenta con la foto del señor presidente y, pero dicen barbaridades, barbaridades, pero hay gente que en los comentarios le dice, señor presidente, yo necesito trabajo, ¿qué cédula es esto? ¿Qué sé yo qué? ¿Qué sé yo cuánto? Y decía, pero no están ni siquiera leyendo lo que dice ese contenido, que son barbaridades y son chistes. Y lo peor de todo, no hay manera de cómo controlarlo. Estados Unidos no pudo controlar en las pasadas elecciones el efecto de los face news. no pudo controlarlo y probablemente esto no benefició para nada a la campaña electoral de Hillary Clinton porque muchas de las corrientes de opinión que se introdujeron eran totalmente desavorables a la corriente demócrata. Y entonces, hoy estamos ante un escenario en donde no hay controles suficientemente eficaces para delimitar cómo estas corrientes de opinión se pueden comprobar o no y la gente con muy bajo nivel educativo es muy proclive a cambiar sus opiniones en estos contextos electorales. esa persona esa persona que dice yo lo estoy siguiendo y yo le escribí al presidente y estoy esperando algún nombramiento o lo que sea después va a estar en contra porque si ni siquiera me contestó. Sí, claro. Entonces ya va y eso es un agente multiplicador para él su familia su entorno sus amigos yo le escribí y no me contestó. ¿Cuál serían Libio las recomendaciones que tendríamos para los candidatos que hoy tenemos? Vamos a decir los que supuestamente están liderando las diferentes encuestas que en esta semana salieron en las encuestas que tenemos tanto al doctor Leonel Fernández como uno de los candidatos o precandidatos preferidos para ganar la presidencia y de parte del PRM tenemos a Luis Abinader por encima de Hipólito Mejía. ¿Cuál sería? Sin embargo ambos muestran ese ese discurso tradicional tradicional de hecho en ocasiones hemos comentado y bueno he escuchado también en otros medios que la postura de Luis Abinader no conecta mucho sobre todo con esta generación joven el expresidente Hipólito Mejía es un poquito como más popular tal vez la palabra no sé si decirlo pero más chavacano y más empático justamente ¿cuál sería la balanza que pudiéramos? Nere hay un tema muy interesante porque las encuestas reflejan la fotografía del momento y eso lo sabemos se tira una foto y tú y yo Marcela estamos aquí y nos vemos como estamos vestidos en este momento pero tal vez tú saliste un poco con el sueño froncido y Marcela muy sonriente y yo un poco temeroso pero esa no es nuestra realidad de pronto fue solo la realidad de un momento entonces ¿cuáles factores pudieron haber incidido previo a la medición electoral que hoy conocemos? hay un montón de factores si la exfervescencia de la opinión pública en esos días que se tomó la muestra no era favorable a X candidato y si lo era el otro o las noticias que salieron en los noticieros esas noches va a incidir y ojo que la gente en casa tiene que aprender también a sacar sus conclusiones las encuestas la patrocinan grupos de interés la pagan regularmente partidos políticos la encuestadora no va a decir estos son los resultados y esta encuesta la pagó fulano de tal no lo puede decir quizás algunos conocemos los intringulis de quienes pagan las encuestas pero ese no es el punto claro que no entonces hay que aprender entonces a mirar con pinzas esto para luego saber cómo actuar y respondiendo a tu pregunta yo creo que una de las primeras cosas que tienen que hacer los políticos actuales que quieran aspirar a ser elegidos en el próximo torneo electoral es detenerse a analizar sus públicos es decir de alguna manera las cosas han cambiado y si seguimos con las mismas fórmulas tradicionales no vamos a tener resultados yo he visto de los que han salido y han mostrado evidencias de que quieren presentarse ante el electorado he visto un discurso cargado de lo mismo muy tradicional en la mayoría de ellos un discurso muy tradicional para una población que ya no conecta de hecho yo he hecho he realizado regularmente observatorios de las reacciones ante las publicaciones de los medios yo sigo las cuentas de los principales medios y luego me dedico horas y horas a leer los comentarios de la gente más abajo solo para ver cómo va la forma de pensar del dominicano y trato de hacer incluso hacer de vez en cuando cliqueos sobre la fotografía para ver más o menos qué edad corresponde en estas personas para ir viendo más o menos cómo es que la gente piensa en función de este tipo de noticias y me doy cuenta que los últimos discursos tanto el de Leonel Fernández como el de Hipólito Mejía y las apariciones de Luisa Binader en el escenario electoral generan polarización gente que la apoya y gente que para nada cree en ellos y entonces una de las cosas que es común a los tres es que el discurso sigue siendo un discurso muy tradicional la gente está esperando que los políticos se sincericen y digan es cierto hemos cometido errores es cierto hemos podido hacer más y no lo hemos hecho es cierto hemos tenido debilidad en X asuntos la gente está esperando eso un proceso de sincerización en donde ellos puedan decir ok bien está bien has reconocido tus errores dime cómo tú piensas subsanarlo o hacerlo distinto pero no he visto uno solo de los candidatos políticos tener este nivel de apertura y yo creo que esto generaría un impacto significativo en la gente claro ¿por qué? porque está viendo que está ante un ser humano que ha sido capaz de reconocer errores o incapacidades y está dispuesto a enmendarlos entonces yo creo que por ahí primero hay que comenzar hay que analizar cuál es la sintonía en la que se encuentra la gente qué es lo que la gente siente, necesita y espera de un nuevo candidato político y hay que diseñar mensajes que muevan a la gente dicen los estudios que 8 de cada 10 personas han elegido ya su voto antes de las elecciones así que es de niños pensar que el proceso electoral genera votos no, la campaña electoral es un periodo corto en donde mantenemos los ánimos de la gente arriba para que las tendencias continúen pero la gente ya eligió su voto varios meses incluso años atrás así que las campañas electorales no precisamente cambian la opinión de la gente porque la opinión probablemente ya está construida lo que sí hace es mantener las tendencias y hacer que los indecisos se definan los que están pudiéramos decir indiferentes exacto entonces de ahí que el candidato político tiene que saber sus números conocer sobre comportamiento electoral y aplicar en este nuevo contexto que nos encontramos muchas técnicas de neuro oratoria para conectar emocionalmente con los ciudadanos el típico comercial que apela a invitar a la gente a votar y que está desconociendo que hay un comportamiento psicológico en el ciudadano pues no va a calar será un millón de pesos o dos millones de pesos invertido en un comercial que no va a lograr impacto ¿por qué? porque no están parados en teorías de comportamiento por ejemplo la teoría de comportamiento de la conducta por ejemplo que planteó Skinner en su momento hablan de que una conducta se repite cuando una conducta es recompensada exacto entonces si un ciudadano observa que votar por X candidato no tiene una recompensa directa para con él entonces el ciudadano no asocia que ese sería un voto útil y por lo tanto hace un cálculo son teorías de comportamiento electoral y teorías de conducta como tal y eso debería estar en los spots hay muchas agencias publicitarias que solo trabajan la parte estética del mensaje la parte sonora bonita pero ¿cuáles son los componentes ideológicos que están detrás? el spot que supuestamente se filtró de Leonel Fernández sí Leonel Fernández el explorador como le llamaron en algunos momentos de la mochilita caminando por un bosque con la mochila mucha gente lo vio lo detractó comentó infinidad de cosas pero el spot así como estuvo en su momento de divulgación tenía una serie de mensajes implícitos de bastante profundidad y que no entran en el análisis racional entran en el análisis inconsciente y mucha gente dirá no pero mira que disparate haciendo lo mismo es para adelante que vamos y la gente diría el pensamiento común pero este hombre se está volviendo loco el que piensa que volveremos sin embargo cada una de esas apelaciones conecta inconscientemente con una parte del recuerdo de algunos votantes que hoy probablemente en términos racionales no lo entenderían pero en términos inconscientes sí caló sí caló claro entonces es así esa es la batalla que viene ahora es una batalla en el campo de lo inconsciente de la neurociencia de la neurociencia de la neuro oratoria así es y bueno y hay especialistas entonces muchos yo creo que casi todos al 100% tienen que cambiar su discurso lo que han presentado actualmente ante la ciudadanía definitivamente hay que apelar más al storytelling al uso de historias al uso de metáforas al uso de analogías ¿por qué? porque hoy el ciudadano es más emocional que racional claro y por lo tanto si yo necesito conectar con esa población yo debo desdoblarme para convertirme en el portavoz del mensaje que ellos necesitan recibir si me quedo rígido en mi postura comunicando como siempre lo he hecho no voy a conectar desde ahí arriba de la tarima sobre un pódium no va a llegar y el problema es que les cuesta mucho a los políticos actuales ¿cómo llegan a la juventud sobre todo esas frases que utilizan algunos políticos que salieron de la nada que no son conocidos hasta mentando la madre como dicen y a los jóvenes les encanta así es por ejemplo y me tomo la licencia de nombrarlo Karim Karim tiene un público dentro de la juventud que lo sigue y lo admira y es un político que él mismo se llama no político que salió también de la nada de una ideología o de un sueño quizás que él tiene pero hay una debilidad en el mensaje de Karim y es que se le olvida que no toda la población piensa exactamente como piensa este grupito que le sigue exactamente a la hora de elegir un votante perdón a un candidato para representarle en el gobierno de alguna manera el ciudadano evalúa la utilidad de su voto y dice algo como este sujeto al final del día va a garantizar el control del proceso va a garantizar la estabilidad de la economía o va a seguir usando una camisa de fuerza exactamente entonces él tiene una valla que está muy próxima a uno de los elevados de la 27 que dice yo prefiero a un loco que a un corrupto algo así exactamente ese es el mensaje a una parte de la población rebelde que piensa en que hay que hacer un cambio abrupto disruptivo le podría calar pero dejarías a tus hijos dejarías a tus hijos jugando o cuidándolos una loca o un corrupto entonces yo creo que el discurso de Karim ha debido evolucionar en el tiempo ahora a un discurso más maduro dado que logró una aceptación importante en los pasados procesos electorales pero no lo ha madurado y sigue siendo el mismo lo mismo está pasando con el discurso de Luis Abinader Luis Abinader sale al espectro público y genera una expectativa chulísima un tipo joven fresco empresario político outsider que logró un 37% con un año de antigüedad en el partido pero ahora aparece y su discurso parece el mismo su rigidez corporal comunica distancia frialdad poca conexión y es un tipo potable pero comunica mucha rigidez entonces esa rigidez no ayuda a generar empatía con el público y por lo tanto debilita su mensaje Livio tenemos que irnos ya hace rato que nos están haciendo señas aquí la verdad que el tiempo se nos ha ido necesitamos que vuelvas porque la verdad que nos interesa conocer bien sobre todo esos representantes que nosotros queremos y que vamos a elegir para que sean los que gobiernen nuestro país durante cuatro años conocerlos un poquito más y aprender de ese lenguaje incluso no verbal que ellos comunican gracias por acompañarnos en el día de hoy queda pendiente nuevamente una visita con mucho gusto yo encantadísimo de estar con ustedes prométeme que vas a ser nuestro asesor en este tema es fascinante a que vas a aspirar yo no yo me quiero postura me dará mucho gusto compañía con ustedes realmente sí y bueno justamente el tema es tan para nosotras y para ti tan emocionante que se nos queda corto yo creo que deberíamos hacer un programa más o menos de 23 horas y media para poder acabar todos los temas pero es un poco complicado de todas maneras prométeme que sí y me tomo la licencia de tutearte porque te tengo ese cariño no voy a decir viejo porque no pero un cariño son jóvenes los dos son milenios los dos 37 años tiene Livia y tú también él tiene 37 y tú 36 muchísimas gracias Livia bendición es un placer como siempre oír esa esa manera de hablar de comunicar de expresarte esa dicción perfecta que bueno usted sabe tenemos que ir a a la escuela de Livia también vaya vaya bueno muchísimas gracias ya se nos acabó este fin de semana señores cuídense de Isaac las lluvias que vienen por ahí cuídense vamos a tomar las precauciones del lugar y si Dios lo permite nos vemos la próxima gracias